Hoy vamos a conocer el esmeril de banco de Promaker. Hola mi amigo de esta carpintería, soy Domingo Freire y estás en tu canal favorito, Carpintería Creativa Moderna. Y hoy te traigo el unboxing, hoy te voy a mostrar otra herramienta que me envió el equipo de Promaker. Y se trata de un esmeril de banco, que por aquí por lo pronto podemos ver que su potencia son 250 vatios y un tercio de caballo de fuerza. Además podemos ver que tiene un tamaño bastante interesante para que quepa en cualquier parquecita de nuestro taller, destinada a poder pulir esas pequeñas piecitas para las que nos va a ser muy útil esta herramienta. Vamos a abrir nuestra caja y empezamos a encontrarnos las piezas que conforman nuestra herramienta. Por aquí puedo ver ya de una vez los protectores oculares que van a evitar que cualquier esquirla cuando estemos esmerilando pueda llegar a nuestros ojos y así evitamos un accidente. Eso es muy importante con cualquiera de nuestras herramientas eléctricas. Por aquí tenemos un par de piezas de metal que ya las ubicaremos en nuestro esmeril. Y ya podemos ver que viene muy bien protegido, empacado con anime para lograr que no golpeemos la herramienta durante el traslado hasta que llegue a nuestros talleres. Entonces sacamos esta pieza y nos encontramos aquí nuestra herramienta, nuestro esmeril de banco. Dentro de la caja encontramos nuestra herramienta, el esmeril de banco, que como puedes ver lo vamos a manipular todo el tiempo desenchufado para evitar que tengamos cualquier accidente mientras estamos colocando los diferentes herrajes que son necesarios para trabajar con la debida protección con esta herramienta. Recuerda que nuestros discos van a girar como te indica por acá de esta manera. Así que en base a eso colocaremos todos los herrajes necesarios para trabajar con máxima seguridad con nuestro esmeril de banco. Viendo aquí un poquito más de cerca los herrajes para nuestra protección, nos encontramos con tres piezas metálicas o tres grupos de piezas metálicas y tenemos que fijarlas con estos elementos que tenemos por acá, donde encontramos seis arandelas que tienen una perforación un poquito más ancha que estas dos pequeñas y encontramos básicamente tres tipos de tornillos, unos que son más gorditos y un poquito más largos que estos cuatro que son un poquitín más cortos y unos que son notablemente más pequeños. Pero acércate porque haremos paso a paso la colocación de todos los implementos necesarios para que funcione esta herramienta correctamente. Si vemos las caras internas de los contenedores de nuestros discos, encontraremos cuatro perforaciones, dos arriba y dos en la parte inferior. Ellas coincidirán exactamente con los tornillos que vayamos utilizando para colocar los diferentes implementos de seguridad. El primero que vamos a colocar es este que es por acá. ¿Qué para qué funciona? Bueno, lo primero que tienes que saber es que lo que estamos evitando cuando trabajamos con el esmeril es que chispas o esquirlas salten hacia nosotros o hacia nuestros ojos mientras estamos trabajando. Y la intención de esta pieza es evitar que esquirlas brinquen desde esta parte cuando estás esmerilando o utilizando tu disco con algún metal que va a producir chispas y posiblemente algunas pequeñas fracciones de metal que puedan herirte. Así que vamos a tomar el tornillito más pequeño que coincide con esta perforación y lo vamos a colocar en esta ranura. Para ello lo ideal es ayudarnos con una arandela. ¿Por qué no lo colocamos así? Porque esta pieza puede tender a moverse con la vibración de la máquina. Por eso siempre tenemos que tener nuestras arandelas. La colocamos de esta manera, de tal forma que nos permita lograr mayor presión a la hora de sujetar la pieza. Que si te fijas, esta pieza es una pieza que está a 90 grados, ¿verdad? Cortada por acá y tiene una ranura. ¿Para qué es esto? Para que podamos moverla hacia arriba o hacia abajo cuando nuestro disco esté un poquito más comido y su circunferencia sea inferior. Eso va a permitir que podamos siempre permitir que el bloqueo de las esquirlas y chispas sea efectivo. Atento ahora porque vamos a colocar la pieza más complicadita de poner en esta herramienta. Para lo cual vamos a utilizar el tornillo gordito y más largo, al que le vamos a colocar una de las arandelas. Y vamos a colocar esta pieza que va a ir sujeta de esta forma. Y vamos a sujetarla con esta perforación. Pero para ello vamos a utilizar esta abrazadera. Que nos va a permitir hacer presión y que quede firme esta pieza metálica. Tomamos nuestro tornillo que te recuerdo que le puse ya la arandela. Y vamos a ingresar en la perforación que tenemos en el portadisco de nuestra herramienta. Lo colocamos de esta forma. Luego lo apretamos firmemente o con un alicate o con una llave hexagonal. Y vamos a colocar el protector acrílico que ingresamos a través de este orificio en nuestra pieza metálica. Y quiero que veas que en la parte de atrás tiene una tuerquita que vas a poder apretar cuando ya consideres que está todo en el sitio adecuado. Y que quede firmemente sujeto antes de comenzar a trabajar. Apretamos bien este tornillo y apretamos esta tuerquita que tenemos aquí atrás. ¡Gracias! Ahora nos resta colocar estas dos piezas que son muy parecidas pero una es para la parte izquierda de tu herramienta y la otra para la parte derecha. Fíjate que la de la izquierda es totalmente plana en la superficie superior mientras que la que va a ir en la derecha tiene esta formita que está por acá. Las dos se colocan de la misma manera. Para cada una de ellas vamos a utilizar dos tornillos de los que son gorditos y cortos a los cuales le vamos a colocar a ambos su arandela. Y van a ir colocados en estas perforaciones que vemos en la parte de abajo. Vamos a tomar nuestra pieza y la idea de colocar dos tornillos es que aunque nos movamos en un canal quede firmemente nuestra pieza. Porque esta es la que nos permite reposar las piezas que estamos esmerilando para evitar que la fuerza del disco al rotar nos obligue a ir hacia abajo. Tenemos estas piezas que nos permiten un soporte. Vamos a tomar uno de los tornillos con su arandela y vamos a proceder a colocarlo en la perforación de atrás. Un par de vueltas. Una vez que ya enroscó buscamos la segunda perforación que está más adelante con nuestro segundo tornillo con arandela. Y las apretamos de tal manera que esto no toque el disco. Lo corremos un poquitico hacia adelante para que en su rotación no golpee esta pieza. Y fijamos este dispositivo que es muy importante para permitirnos esmerilar correctamente cualquier pieza. ¡Gracias! 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 Así queda prácticamente listo para trabajar el esmeril de banco de Promaker. Te recomiendo para conocer más de estas herramientas visitar su sitio web en promakertools.com Abajo en la cajita de descripciones te dejo el enlace directo para que conozcas todo acerca de estas herramientas y su sistema de garantías. Además de esto, te recomiendo que siempre vas a tener en cuenta que tu esmeril de trabajo debe estar firmemente fijo a tu banco de trabajo. Para ello, tenemos por aquí un par de perforaciones en el cuerpo de nuestra herramienta para que te ayudes colocando un par de tornillos con tuercas y arandelas que te permitan que no se mueva tu herramienta ni vibre mientras estés esmerilando cualquier pieza. Además, siempre tienes que recordar extremar las medidas de seguridad. Para ello vas a proteger tus manos con unos guantes adecuados y además no olvides proteger tus ojos con lentes protectores o una careta como esta. Cuando adquieres una herramienta eléctrica Promaker, cuentas con el respaldo de su sistema de garantía PX2, con el que tendrás dos años de garantía a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento o fallas en la fabricación. Durante dos años desde la fecha de compra especificada en la factura, te hacen el servicio de mantenimiento gratuito y te ofrecen la mano de obra libre de costos en caso que la herramienta necesite cambio de alguno de sus consumibles. Por si fuera poco, cuentas con un periodo de prueba de dos meses, en el que podrás canjear tu herramienta por otra de mayor capacidad, presentando tu factura de compra original y abonando la diferencia en el costo. Y con toda esta información, lo que te falta saber es que por aquí tienes el interruptor que pondrá en marcha tu herramienta Promaker. Te invito a ingresar ya a Patreon.com slash Domingo Freire para que seas partícipe y un patrocinador de este canal en el que me dedico a hacer tutoriales de carpintería y bricolaje totalmente gratis. Ahí encontrarás cuatro niveles de membresía en los que tú puedes definir hasta dónde quieres ayudarme a hacer más y mejores videos de carpintería gratuitos para todos los que quieren aprender aquí en tu canal favorito Carpintería Cratida Moderna, paso a paso cómo realizar diferentes proyectos de carpintería y bricolaje. Además recuerda darle me gusta, comentar y compartir este video y si no lo has hecho ya pues suscríbete. Recuerda que soy Domingo Freire, este es tu canal favorito Carpintería Cratida Moderna, por aquí te dejo un par de sugerencias para que aprendas mucho más acerca de carpintería y nos vemos en un próximo video. Domingo Freire